Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. La UJAT y la UNAM realizan investigación para conocer las comunidades microbianas de los diques del río San... ...reserva de la biosfera Wanjá. Luego de haber sido publicado el decreto por el que se declara Área Natural Protegida Wanjá, con el carácter de reserva de la biosfera, a la superficie ubicada en los municipios de Balancán y Tenosique, el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos, alumnos de la División Académica de Ciencias Biológicas, investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM, la doctora Mirna Vázquez Rosas Landa y la doctora Rosela Yasmín Pérez Ceballo, comenzarán en los próximos días estudios encaminados a conocer la vida microbiana asociada a las raíces de los manglares interiores de esta reserva, así como los diques del río San Pedro. Gracias al desarrollo de estudios metagenómicos y del cultivo microbiano que ayudarán a conocer la biodiversidad microbiana de estos ecosistemas relicto, la UJAT se coloca en la cabeza de los estudios de RB Wanjá y busca que sus investigadores realicen la colaboración con especialistas de diversas instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, la colaboración de estudiantes en estos proyectos ayuda a que la UJAT forme mejores profesionistas que serán los científicos líderes en la región. Es de destacar que se estima que existen 100 millones de veces más bacterias en los océanos que estrellas en el universo y la gran mayoría de esta diversidad sigue sin ser descubierta, lo que significa que realmente no sabemos su importancia en los ciclos biogeoquímicos o en la evolución de la vida en la Tierra. UJAT Noticias.